último bloque de villamitre digital tv esto es villamitre y por supuesto creo que se nos nota la alegría y sobre todo ustedes que van a estar esperando las imágenes un poco más tranquilos porque lo que fue el partido en sí un partido al estilo de villamitre el primer tiempo de villamitre fue tal cual nos tiene acostumbrado no siendo protagonista buscando el juego y en donde el tricolor el equipo de carlos mungo consiguió una importante victoria al derrotar a huracán las heras de mendoza por 2 a 0 pero no lo entretengo mucho más porque en realidad las imágenes reflejan lo que fue la victoria del conjunto tricolor y que con un partido menos está siendo protagonista y ahí está saliendo villamitre en las imágenes en el inicio de lo que fue la cuarta fecha de este torneo federal a ahí vemos a falucho herrera saliendo con uno de los chicos que estuvo presente también homenajeado en la semana y la foto la foto con el juez del encuentro y los asistentes y los capitanes bueno comenzó el partido villamitre salió a buscar desde el minuto 0 un tiro libre de parte de víctor manchafico que se va por encima del travesaño un villamitre que buscó buscó permanentemente porque bueno el hecho de ser local y también por el juego que tiene villamitre que es ir en búsqueda siempre del arco de enfrente no siempre esa es la postura no solamente de local sino también de visitante que es lo que villamitre siempre busca al menos consolidar no bueno en el medio campo un encuentro que fue bastante trabado se viene la expulsión de emiliano garcía es una falta fuerte brusca sobre el jugador de villamitre sobre el negro cocherini que después también iba a ser expulsado con roja directa no lo se va el volante central de mucho temperamento de parte del equipo mendocino nicolás palacio que tuvo que entrar por fabián da walder lesionado habrá que estar aguardando el diagnóstico en estas horas para ver cuál es la lesión y ahí viene el gol es un golazo de su goleador carlos falucho herrera tras un centro de nicolás y hits cabezazo que le cambia la trayectoria del balón incrustándose la pelota en el ángulo derecho de el arquero de huracán las heras que a pesar del esfuerzo de estirarse no pudo llegar y bueno el abrazo por supuesto y el festejo de el cuerpo técnico de la hinchada de villamitre que por cierto fue mucha al fortín de maipú y necochea teniendo en cuenta que también había muchos festejos pero bueno estaba el día de la primavera pero la gente concurrió falucho el pase profundo hacia maximiliano tunés y que aprovechó el espacio el centro atrás ingresa carlos leonel torres el chino y no perdona villamitre en un minuto minuto y medio convirtió los dos goles en la primera etapa casi sobre el final que le permitió irse al descanso tranquilo y por supuesto también con un resultado más que importante no huracán las heras un panorama bastante oscuro con un hombre menos el festejo de toda la gente repetimos ahí el grupo de jugadores que se acercó y que bueno que se abrazó no buscando esta victoria muy merecida por parte de villamitre segunda etapa ya un huracán las heras obviamente saliendo a buscar un poco más en el primer tiempo no fue protagonista en absoluto esta pelota que pega en el palo donde tuvo una nueva chance villamitre el enojo de ramiro formigo la pelota había rebotado el defensor y el piru que se la levanta por encima de el arquero y la pelota dan en la base del poste y se va a esta otra habilitación más parte de falucho herrera para maximiliano tunés y le pega como viene porque no tenía nadie que lo acompañara de hecho llega muy bien llegan los defensores del equipo del cachorro o aurre y rechazan una de las que tuvo huracán las heras es una de las más claras por encima ese fue maximiliano herrera despeja muy rápidamente villamitre hacia adelante buen trabajo de facundo laumán en la defensa que le tocó reemplazar a gonzález que seleccionó frente a olimpo el tiro libre de parte de inostrosa pero nada nada de peligro y aquí viene una jugada donde le pegan al chino torres era otra jugada polémica y aquí viene la expulsión de agustín cocciarini es donde negro fue abajo hay disputar enojado obviamente por defender a su compañero no un poco y el negro se iba abajo y el árbitro que estaba muy cerca le muestra la tarjeta roja el enojo desde uno de los abanderados de villamitre el patrón del medio el negro agustín cocciarini la pelota que le quedaba en poder del conjunto tricolor y por supuesto el pitazo final y sobre el final se produce un amontonamiento el enojo de parte de la gente visitante del día está el aplauso de los jugadores villamitre también haciendo con sus manos el coro no de la hinchada que festejaba y por suerte también cantaba no con esta victoria más que importante en la cuarta fecha del torneo federal a para villamitre en esta zona sur hay que recordar que el equipo de carlos maría mongó tiene que completar un partido más frente a deportivo madre y de esta manera pasaban las imágenes de todo lo que fue ese compacto con la victoria de villamitre con los dos goles convertidos por ese tándem de delanteros que tiene el club carlos falucho herrera que fue el capitán por no haber estado presente por continuar con esa recuperación héctor gonzález el lorito y falucho fue el capitán de villamitre fue quien marcó el camino para la victoria de el equipo bahiense y después terminó sellando la maximiliano túnesi maximiliano túnesi fue quien desbordó tiró el centro por izquierda para que perdón carlos leonel torres el chino fuera el verdugo y de esta manera sellar al triunfo de villamitre frente a los mendocinos nosotros nos vamos a reencontrar el próximo fin de semana vamos a tener todas las actividades todo lo que tiene que ver con villamitre y por supuesto el tricolor viaja a serri para enfrentar al equipo de sancinena pero nosotros el lunes vamos a estar con un nuevo programa de villamitre digital tv esto es villamitre coxiarini coxiarini que la abre parejitos mete al centro la hoja me hizo caso el segundo palo falucho herrera cabezazo ol y la habilidad de maximiliano túnesi y por el segundo palo entra sólo torres va a meter el centro ¡Gooooooooooooooooooooooooooooood!